Hola que tal queridos amigos de la Cantina RD Espero que estén todos muy bien Yo sé que ustedes están bien por la gracia de Dios Entonces, hoy en este video Quiero decirle que cualquier promoción A ese número que está en su pantalla O un DM a la Cantina R.A.R.D Señores, hoy les vamos a hablar de Anuel AA y Karol G Quienes han sido tendencia en los últimos días Y esto por el lanzamiento de su tema secreto Y también por el video El polémico video y el creativo video Que ellos dos hicieron Donde vemos que pues es como Más bien sus momentos felices Grabado y llevado a las personas Para que lo disfruten Vamos a ver también el tatuaje Que se hizo Anuel en la espalda Donde se ven ella, o sea Karol G Y Anuel AA Y que pues quizás No parece real O sea, muchas personas se han Se han hecho la interrogante O sea, se han preguntado Si en realidad se hizo este tatuaje O si es algo ficticio Vamos a leer el caption Que le puso Anuel Pues a un video que publicó Donde se ve el tatuaje de ellos dos Que él se lo está haciendo en la espalda También vamos a ver Un video o la respuesta De Karol G A las personas que dudan De que lo que se vio en el video Sea real Y también Le vamos a mostrar pues Una que otra pullita Que tira Anuel AA O sea, Anuel tirando puya Vamos a iniciar con las informaciones Vamos a ver Esta imagen que usted está viendo Ahora mismo De el tatuaje Que usted opina ¿Cree usted que se lo hizo? O que no se lo hizo Vaya a la cajita de los comentarios Y deje su comentario Si usted opina Que él se tatuó Esta imagen que usted está viendo O si simplemente fue un simulacro Señores, ahora vamos a ver el video Del momento Donde a Anuel Pues le estaban haciendo el tatuaje O sea, ya después de dibujado Procederá con las pullas Vamos a ver el video Señores, este video lo publicó Anuel AA Y le puso el siguiente caption Dice En el video de secreto No hay actuación Nosotros quisimos enseñarles La felicidad que nosotros estamos viviendo Ahí puso varios emojis El hashtag secreto También se etiquetó Se autoetiquetó Anuel AA Taggeó a Karol G Real hasta la muerte Como hashtag Y los intocables Esto fue publicado por Anuel AA En su perfil de Instagram Señores, y también Pues ante la polémica pregunta De muchas personas De si este tatuaje fue real De si es ficticio De si el video es real Si es una actuación Vamos a ver la respuesta De Karol G A las personas Que se preguntaron esto Vamos a ver el video Que si se hizo Que si no se hizo Que si se tatuaje Por qué O por qué no Que si era privada Que si era pública Que como debería ser La verdad El video de secretos Porque me voy a dar los créditos La iniciativa de que fuera Si fue mía Es simplemente para darle un poquito Al mundo de otra cosa De amor Y de algo verdadero Y ese video Es la muestra De que el amor Puede cambiar muchas cosas Sóyenselo Disfrútenlo Dejen la criticadera Consigan más bien Con quien vivir Algo bien especial Pues ya le dije Esta fue una publicación De Karol G A las personas Que dudan De lo que ellos Están viviendo Y también Del tatuaje También del tema Este video Ya lo colgó En su perfil De Instagram Al cual lo acompañó De un caption Que pues Déjeme leerlo Dice así Y que va a hacer De nosotros El día de mañana Todo bien No tenemos La vida comprada Y mientras tanto Estamos pasando Muy bueno El link Esta en mi video Por si quieren Contagiarse De esto tan brutal Y si Es secreto No secretos Se me fue Mua Aquí pues Ya dice Que el link Del video Esta en su biografía Vaya Vea este video Para que lo disfrute A mi Me encantó Y si por casualidad Usted todavía No se ha visto El video De secreto No sabe Lo que se está perdiendo Porque estamos Rom Bien Bien pues Ya usted sabe Vaya a YouTube Escriba secreto Carl G Anuel AA Para que disfrute De este video En realidad Está muy creativo Señores Ahora Vamos a ver Algunas Puyas Que tiró Anuel AA O sea Ustedes saben Que Anuel Lo tildan de loco Entonces Él dice que sí Que era el loco Vamos a ver Las publicaciones Que él hizo En su perfil De Instagram Y también Vamos a ver Este pequeño corte Que yo tomé De un live Que él hizo Pues donde él Como que Manda fuego De manera indirecta Porque hay que decir La verdad Él no lo hace Ni que de manera directa Pero para un buen Entendedor No hace falta Que las cosas La digan tan clara Entonces yo voy A pues primero Vamos a iniciar Mirando algunas Historias que él Publicó Y luego vamos a ver Este video Que usted está viendo Ahora mismo Lo vamos a ver Y a escuchar Lo que él dice Vamos a iniciar Con la primera Historia La cual es Esta que está Aquí Aquí vemos Que Anuel Dice Todos los que Dijeron Que yo soy Un loco Es verdad Yo soy Un loco Pero el loco Sabe lo que hace Y está Haciendo dinero Como un hijo De puta Que le parece Eso a usted Usted cree Que Anuel Es un loco Porque él Dijo que si Que es un loco Pero está Haciendo dinero Como un verdadero Hijo de puta Señores Otra historia Que publicó Fue esta Que está Aquí En la cual Dice O se les Había olvidado Que soy un loco Bueno Él sigue diciendo Que si Que es un loco Que usted Opina Bueno Vaya a la cajita De los comentarios Y dígame Que usted Opina de este Comentario de Anuel Él es un loco No es un loco O el loco Si tiene su estrategia Y por eso Lo llaman loco Bueno Deje su comentario Ahora vamos a ver Señores El video En el que yo digo Que Anuel Manda fuego Y aquí Él manda fuego Usted sabe por qué Porque él Hace como un top 4 De los 4 artistas Mejores También empieza a hablar De los números Diciendo que ellos Hablan por sí solos Vamos a dejarlo Para que usted Vea y escuche Lo que Anuel dice Vamos con el video 4 artistas Más igual a gran puta Ahora mismo De la nueva generación ¿Quiénes son? Anuel Rob G's Anuel Y Rob G's Que huele Es secreto Y va a ser secreto Hagan lo que ustedes quieran Dígan lo que ustedes quieran El video Más igual a gran puta El 2018 Va a ser secreto RG El video Más igual a gran puta En todo el 2019 Digo Y acabo de empezar Secreto O no sé O qué Que saquen Oye Van a salir Van a salir Mil videos Porque acabo Empezar el año Pero el video Ah Ah RG Ah I don't even know How I'm going to get on that I'm going to do it Ah Cuando lleguemos Cuando lleguemos Como en 10 carros To rojo Ah Pa los billboard Ah RG Cuando lleguemos En la Lamborghini En el Roy Roy A los hijos de puta Llega mañana Mira wow Tengo Ya ustedes vieron El Roy Roy rojo Está lindo Sí Hermoso Gracias a Dios Pero hijo de la gran puta Tengo la cabrona Lamborghini Nueva roja También Ahí más que tiene Niki Jan La que Niki Jan Tiene que estar En el hijo de puta Esa misma Roja y negra Brrr Salda Nosotros no pagamos caro Nosotros no pagamos El menos Nosotros la compramos El cantazo Ah Brrr Gracias a Dios Gracias a Dios Por todas las bendiciones Bien señores Me gustaría que después De haber visto Y escuchado Lo que dijo Anuel Usted vaya a la cajita De los comentarios Y deje su comentario Que usted opina De esto Cree usted Que en realidad Ese será El video más Hijo de puta Como dice Anuel De 2019 Cree usted Que van a arrollar En los Billboard Y también Que van a arrollar En todas las plataformas Digitales Bueno Deje su comentario Ahí en la cajita De los comentarios Como siempre le decimos Que es importante Que usted comente Porque estas informaciones La llevamos Para que usted La disfrute Y también Para que sea Parte de la misma O sea Que usted se haga Pues miembro De este canal Suscríbase En el botoncito rojo Y active la campanita También si usted Quiere recibir un saludo En el próximo video Solo tiene que dejar Un comentario Diciendo Salúdame En el próximo video Y listo Para el próximo video Tendrá su saludo Vamos a dejar el video Hasta aquí No sin antes Invitarlo A que le de click Al botoncito rojo Active la campanita Para que reciba Una notificación Siempre que subamos Un video Y usted sea el primero En verlo Y se mantenga informado También queremos invitarlo A que pase por Instagram La cantina R.A.R.D En Instagram Y nos siga El link De Instagram Está en la descripción De este video Para que todo se le haga Más fácil Así que ya usted sabe Nos vemos en el próximo video Bye bye